La danza de los diablos es una característica de la región de la costa chica, por lo que las comunidades afrodescendientes buscan preservarla para difundir sus raíces. Durante el encuentro afromexicano que se celebra a lo largo de una semana en Coahuilicuilapa, considerado la perla negra del Pacífico, los grupos de danzas participan con sus bailes tradicionales y de arraigo en la cultura afro. La tortuga, el macho mula, el toro de petate y sobre todo la de los diablos son danzas que los identifican. Mi grupo se llama Los Tequereques, tenemos aproximadamente 23 años que estamos coordinando esta danza participando en diferentes eventos culturales. Abad Campos, coordinador del grupo de danza Los Tequereques, comentó que este baile tradicional los identifica en diferentes partes. Además, forma parte de su cultura y tradición, por lo que el objetivo del grupo es preservar la danza de los diablos. No perder la tradición y a la vez conservar y rescatar nuestras raíces para que siempre sea algo que nos identifica como afromexicanos. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.